Mis amigos, ya estamos listos para mostrarles una prueba que no es apta para personas impresionables. Si usted es una de esas personas, cierre los ojos por unos minutos, porque le voy a dar la bienvenida al mejor artista del circo ruso. Está esta noche con nosotros, Leonid Filatom. Bienvenido. Leonid. Tell us what you're going to do tonight. Cuéntanos qué es lo que vas a hacer esta noche. I would like to present my new performance with knives. Dice que va a presentar su nuevo acto que consiste en cuchillos. And swords also. Yes. Y cuchillos y espadas. Cuéntame un poquito cuánto tiempo se tarda uno para prepararse, para dominar los cuchillos y las espadas. How long does it take to learn this kind of performance? Three years. Tres años practicando. Esto es una de esas cosas que uno las practica mucho al principio y después no las practica más, o uno tiene que practicarlas constantemente, semana a semana, para no olvidar. Gymnastic, yoga, and balancing some stuff on my head. Ah, mira, dice que es como la gimnasia, como el yoga, que una vez que uno la aprende ya está en la cabeza de uno. Yes. Interesante. Cuéntame si los cuchillos que vamos a utilizar y las espadas son verdaderamente filosos o están trucados. Are they really, really sharp, the knives and the swords that we're going to use, or are they... Ah, ok, dice que son de metal, son completamente filosos y normales y que aquí él tiene pruebas, puede mostrar cicatrices que tiene en su mano. Aquí tiene una cicatriz. No, pero eso no me la muestre. Dice que tiene por aquí, por acá, que tiene cicatrices por todos lados de lo que ha hecho. Bueno, un asunto, hay una parte que vamos a presenciar en unos segunditos donde Leonid agarra un hilo y sobre el hilo balancea la espada y es un hilo muy, muy finito. What do you do if the string breaks? ¿Qué hace si se parte el hilo? Y para colmo se pone la cuchilla sobre el hilo justo encima de la cabeza. ¿Qué se hace si se parte el hilo? What do you do if it breaks? When string breaks, I lie one side and try to hit my knives another side. And I wait what will be happening. Ah, ok. Dice que cuando se rompe, se mueve rápido y trata de golpear la espada, si es que se rompe el hilo, y espera para ver qué es lo que pasa, es lo que dice Leonid. Yeah, yeah, yeah. Oh, my God. Dice, ay, Dios mío. Vamos entonces a mostrarle a la gente. Tenemos que explicarles que esto no es para que lo haga ninguna persona que no tiene entrenamiento y por supuesto que los niños no deben hacerlo. Mejor lo que debemos hacer es recibir con un aplauso esta demostración con cuchillos y espadas a Leonid Filatov. Un aplauso para él. Gracias. 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 Dice que antes de tratar que le dé mi seguro. Yo por si acaso voy a quedarme tranquilo y agradecerle una vez más a Leonid por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amigo. Después de la pausa descubriremos cómo es el contestador telefónico que funciona en el mismo cielo. Y además sonará toda la música de El Chalirillo. ¡No se vayan!